En el Club Lepard y estamos en la Federación Argentina de Salvamento Acuático y en este momento nos acompañan de Santa Fe, Sergio Berardi y Adrián Escalante de Puerto Madrid, Chubut, que les agradecemos por estar acá en la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, ¿qué les puedo preguntar chicos de esto tan hermoso, de estos grandes competidores que han venido a competir aquí a la ciudad de Villa Mercedes? Y bueno, preguntarles un poco lo que es, Sergio, ¿cómo ves el nivel competitivo que se está dando aquí en la ciudad de Villa Mercedes? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. La verdad que el nivel viene aumentando, este es un torneo que se está desarrollando a nivel federal, arrancó en Salta, la segunda fecha se desarrolló en Puerto Madryn y hoy toca acá a Villa Mercedes, San Luis. De parte de nosotros que estamos al frente del gremio, pero que también participamos como deportistas en esta disciplina, la verdad que es una satisfacción poder compartir con colegas un ámbito de camaradería, de compañerismo y obviamente a nivel deportivo dando lo mejor, difundiendo nuestra disciplina deportiva a lo largo y ancho del país. También nos acompañas de Salta, nada menos ni nada más que Sánchez Bustamante. Bueno, contame un poquitito, Sánchez, ¿cómo estás viendo esta competencia aquí y cómo ves el nivel de los nadadores? Y bueno, ustedes son realmente expertos en esto, cuéntenos un poquito para que toda la provincia de San Luis que nos está escuchando alrededor del mundo sepa de esta disciplina deportiva. Bueno, la verdad que nos costó bastante llegar hasta San Luis, pero con una alegría importante porque lo que busca la Federación La FASA es que sea un deporte que lo pueda realizar cualquier persona, no solamente el personal guardavidas o allegados a gente de guardavidas, sino que cualquier persona puede instalarse en este deporte tan hermoso. Nosotros hace poquito que comenzamos con la disciplina, hace dos años, pero transmitiendo o transitando algo importante que es el de tratar de marcar tiempos para estar a nivel de los distintos compañeros de todo el país. Agradecer a nuestro gremio que siempre nos acompaña esto de transmitir de que este deporte sea federal, de que llegue a todas las provincias, estamos desde norte a sur y bueno, eso es lo importante, lo que transmite nuestro gremio, suera y desde nuestra federación. Felicitar por todo lo que están haciendo los chicos de San Luis para que este torneo se lleve a cabo. Bueno, importante lo que nos comentabas, bueno, también estamos con Adrián Bustamante, bueno, el chubutense. Has venido desde muy lejos para estar aquí en esta competencia de lo que es salvamento. Contame un poquitito cuando hablamos de eso y a qué se significa. Bueno, la verdad, una alegría estar en este evento tan importante, el tercer evento que genera la Federación Argentina de Salvamento Acuático Deportivo. Me toca representar al Club de Salvamento de la Ciudad de Puerto Madryn, representando a Chubut y como Secretario General del Sindicato de Guardavidas también en esa provincia. Nosotros ya lo hemos vivido en la fecha anterior porque organizamos el torneo en la ciudad de Puerto Madryn en un ambiente también de camaradería, de amistad, de solidaridad. Así que la verdad que para nosotros es muy importante volvernos a reencontrar con compañeros y compañeras de todo el país. Eso en primera instancia, ¿no? La parte deportiva es muy importante, pero queda en segundo nivel cuando uno tiene amistades y siempre vuelve a encontrarse. Para nosotros es muy costoso, indudablemente, 1.300 kilómetros hemos hecho para llegar acá con 16 competidores. Y bueno, pero han trabajado para poder lograr este objetivo y bueno, el objetivo de poder llegar al nacional y en su momento poder representar a la Argentina a nivel internacional. Sergio, sabemos que están con los tiempos a FUD. Contale a la audiencia cómo hacen el salvamento, si cualquier persona se puede involucrar en todo esto que es tan importante. Sí, por supuesto. La disciplina deportiva no excluye a nadie. Esto lo puede practicar desde un adolescente hasta una persona adulta. Obviamente, siempre y cuando esté acuatizado, porque requiere un mínimo nivel de destreza, inclusive aparte de saber nadar, obviamente. Y esto es lo interesante de la disciplina. ¿Qué es lo que hacen los competidores cuando... Porque por ahí, para que la gente entienda, ¿qué es salvamento y qué es un guardavida? Bueno, fundamentalmente el profesional guardavida es un agente de prevención y seguridad acuática que está formado técnica y físicamente justamente para cuidar a los bañistas a su cargo. En el ámbito acuático que sea, puede ser público, privado, pileta, lago, río, mar. Y en ese sentido, es un profesional que tiene una formación de un ciclo lectivo de un año, donde inclusive ahora recientemente se aprobó un nuevo diseño curricular donde se incorporan más horas. Estamos dentro de lo que es formación profesional, o sea, educación técnica. Y esto a nivel nacional, el gremio está trabajando fuertemente para unificar todo lo que es formación a nivel nacional. E inclusive recientemente se reglamentó la ley nacional de guardavida que creó un consejo nacional que va a permitir justamente homologar todas las libretas de guardavida en todas las provincias y va a tratar o intentar tener un registro, un solo registro a nivel nacional, lo cual esto va a dar no solo una garantía de profesionalismo, sino también un resguardo a todos los empleadores. Bueno, estamos con el salteño. Bueno, contame, ¿cómo han visto el nivel de nadadores que hay aquí, en que han llegado, mejor dicho, a la ciudad de Villa Mercedes? Bueno, el nivel muy bueno. La verdad que una vez que empieza a trabajar y arranca todo lo que es de nuestra querida fase, trasladando no solamente manuales, sino capacitando a todos los coordinadores o delegados de la provincia, de las distintas provincias, este deporte fue creciendo. Y vamos creciendo mucho más y, bueno, estamos marcando tiempos importantes. Es un deporte que simula los rescates mismos. En este momento, si después pueden filmar, tenemos lo que es el ciensocorrista que simula un rescate de una persona aproximadamente en 100 metros, que consta de dos partes. La primera que se larga el puntero, como nosotros lo llamamos los guardavidas, se larga el puntero con el elemento, llega hasta la víctima, la toma, la ensuncha. Una vez que esa víctima ya está a nivel de flotación, se la traslada para el resguardo de esa persona, que es lo que vamos a ver ahora en la carrera. Ahora es lo que vamos a ver. Sí, ciensocorrista. Bueno, chicos, muchas gracias. Bienvenidos a la ciudad de Villa Mercedes, la provincia de San Luis y capital de la calle Angosta. Muchas gracias. Y bueno, vení, vení, vení. Acá estamos con el tesorero. Bueno, gracias por recibirnos y por dar nuestra disponibilidad de poder trabajar con ustedes tranquilamente. Y bienvenido a Villa Mercedes, aunque ayer ya te lo dije. Como te dije ayer, gracias por abrir la puerta de su ciudad. Increíble ciudad, un recibimiento ejemplar. Y bueno, aquí atrás mío tienen, disfruten el deporte. Muy amable. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Estamos saliendo para el resto, para todas las provincias de San Luis, para la Argentina y para el resto del mundo en este momento, a través de la fanpage de FM Latina y también a través de Instagram, saliendo en vivo y en tiempo real de lo que está sucediendo. Contame, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, ahora están haciendo 100 metros de socorritas. Una prueba que se trabaja con un maniquí lleno de agua hasta la mitad. Pesa unos 50 kilos y lo que hacen es nadar primero con aletas los primeros 50 metros y los segundos 50 metros, ensunchan al muñeco y hacen la misma travesía, solo que con el muñeco, con esa característica que va con el suncho. ¿Cuánto pesa más o menos el muñeco? 50 kilos está pesando en este momento cada uno de los muñecos. ¿Una persona normal más o menos? Una persona mediana. Lo que pasa es que en la otra prueba el muñeco se completa hasta la cabeza, que son unos 70 kilos. Así que esa es sin aletas y son 50 metros. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estamos viendo, estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina para toda la ciudad de Villa Mercedes, para toda la provincia y para el resto del mundo. Transmitimos en vivo y a través de la fanpage y a través también de Instagram. Estamos haciendo este recorrido. En Minuto estamos con dos jugadoras de padre a nivel mundial campeonas y también hoy sábado deporte. Y bueno, le agradecemos a la FACA estar aquí en este momento y la atención que hemos tenido. Les mostramos un poquitito el recorrido, cómo están trabajando. Ahí le están cargando los muñecos. Ahí vamos a sacar un poquito de celular, por eso le pedimos... Ahí estamos. Estamos con el celular en la mano. No trajimos el gimbal, pero... En este momento, ahí van a ver los muñecos. Estamos... No lo hacemos con el audio normal porque hay muy mucho ruido. Gracias, muy amable. Hay muy mucho ruido acá y ahí pueden ver ustedes las competidoras y los competidores. Bueno, estamos... Ahí están con sus patas de rana. Bueno, contame, ¿cómo te va? Recién salí del agua. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ahora van a competir los chicos con el muñeco. Con el muñeco. ¿De dónde sos? De acá, de Villa Mercedes. Ah, sos. ¿Mercedino? Bueno. Colaborando, yo le alcanzo los muñecos. Bueno, bueno. ¿En dónde, en esta disciplina desempeñas vos? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Por la situación. Bueno, ahí se van a tirar el agua. Fíjese en la velocidad que alcanzan estos nadadores. Ahí, ahí llevan el muñeco. Le ponen la guarda. Y se van rápidamente. Acá pegan la vuelta. Siguen trasladando el muñeco, que sería una persona. Sería una persona. Y obviamente están los jueces. Y ahí llegó. Bueno. Bueno, esto es lo que les mostramos directamente desde aquí, de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias por seguirnos. Nosotros, en minutos, estamos con otra disciplina deportiva. En este caso, el padre, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Muy amable. Gracias.